¡Gracias! 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 Súbete aquí, gaba, miro, te me abajo y fíjate. A ver, tíga, arriba. Venga, me abajo y te sube tú. Te subas aquí, tú a grabar. Aquí, la que va a hacer una náhuatl. Aquí, ya vamos. ¿Se oye la fea? Se oye la fea. ¿Se oye la fea? 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 Sí. Bueno, cuando te casas te voy a abrir el cebo. Jajaja. ¿No? ¿Se oye el caballo? Bueno, es muy bien. Sí, por eso es algo. Entonces, miren lo que pasa con la gente. templos, pues sí, pero no me repito. ¡ Attention! Miara es de todos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!